El pastor Alejandro Valle insta a las familias nicaragüenses a pasar en los hogares este fin de año para evitar los contagios del COVID, ya que esta enfermedad está latente en el país. Lo último que nos ha pasado es este asunto de la pandemia, donde ha dejado muchos muertos y muchas personas que están padeciendo también. Entonces, para estos días de Navidad debemos de conservar nuestra integridad física, protegiéndonos de la pandemia y protegiéndonos también de las pólvoras y protegiéndonos también de todo aquello que nos causa daño. Lo más recomendable es pasarlo con la familia, pasarlo en su casa para evitar mayores daños, pero si por necesidad tiene que salir fuera de su casa, hágalo con cuidado y con las protecciones debidas. El consejo de siempre es de que si va a tomar, no maneje, porque también lamentablemente eso acarrea grande dolor a la familia nicaragüense, los muchos accidentes que ocurren por causa del licor. Valle afirma que en las iglesias evangélicas han tomado algunas medidas ante dicha situación. Sí, la protección. Se les instruye a la congregación de que lo más recomendable es guardar el distanciamiento y protegerse también con la mascarilla para evitar cualquier peligro. Se hacen los cultos en los hogares y se hacen también los cultos en las iglesias. Y aquí hay iglesias que hacen varios cultos, unos van en la mañana y otros van en la tarde, principalmente los días domingos. Noticias 12, Darlene Tellez.